Ay, no más porque a veces yo me tomo mis tragos Quieren meterse en mi vida y así no es No más porque a veces yo me tomo mis tragos Quieren meterse en mi vida y así no es Porque veo esto que le llené que yo gato Y a nadie nunca le pido pa' yo beber Porque veo esto que le llené que yo gato Y a nadie nunca le pido pa' yo Vamos, gente, mi gente Finalista, ¿sabes por qué veo? Entonces, ¿por qué me criticas? Ay, finalista, ¿sabes por qué veo? Entonces, ¿por qué me criticas? Será porque pasó con esto Y yo no me reconoce ¿Cómo dice? Porque pasó con esto Y yo no me solo subida ¿Y dice? Me reconoce, me reconoce Como yo Y saque el ergo Quiero la vida Me reconoce, me reconoce Como yo Y saque el ergo Quiero la vida Y no se amarguen Por favor Ya no le gusta Dame tu Si no te amarguen Por favor Ya no le gusta Dame tu Oye mi Joté Y mi compadre ¡Volvete! ¡Ven con la barriga! ¡Ven! ¡Voy a levantarte el dedo, tío! ¡Voy a levantarte! ¡Voy a levantarte! ¡Que la mona! ¡Pues la mona! ¡Muyo! ¡Pues la mona! ¡Pues la mona! ¡Pues la mona! ¡Escúchete gente! ¡Eso! Yo siempre te criticaba en todo ese tiempo No te inviertes con esto, cuidado en su cara Siempre le criticamos en todo ese tiempo No te inviertes con esto, cuidado en su cara ¿Por qué? ¿Por qué no lo he querido? Oye, me gusta que diga todo Eran able to eat, me gusta que diga todo Arriba, ay me gusta que diga todo Y tiene que irnos en el interior Y tiene que irnos aquí No te inviertas en todos No te inviertes con esto que caminó por interés que me... Fíjate hoy a tu lado en mi mi colega Oye, 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 que difícil ver el campeón así, con yo, y no se amarguen o no le gusta o no le gusta oye, A fia Aina, porque un sistema o no le gusta o no le gusta oba en ella ¡Gracias! ¡La Grande de Bellazolam! ¡Jurador! ¡Túplica! ¡Ele Caballé! ¡Arilita de Buda! ¡Dipo de Bolivia! ¡Uilme! ¡Mis Amigos! ¡Eso apenas comienza! ¡Por los Sabores! ¡Señor! ¡Con el Quinto! ¡El Paco! ¡El Paco! ¡El Paco! ¡El Paco!